Bueno y ahora les presento a un gran artista chileno, Francisco Martínez. Fuerte el aplauso por favor. Y los días se llaman lunes, martes. Miércoles, con sus lunas de neoprene. Tólica 1, cambio, fuera. Miércoles, con sus lunas de neoprene. 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 Miércoles, con sus lunas. Miércoles, con sus lunas de neoprene. Miércoles, con sus lunas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!